La historia gastronómica no para en esta ciudad y vamos a ver qué fue lo que sucedió hace poco. Bienvenidos a la quinta edición de Milésime. El concepto es el circo. Acompáñenme a esta deliciosa experiencia gastronómica acompañada de arquitectura y diseño interiorismo. Con el concepto Circus y sorprendentes ambientaciones arquitectónicas, Milésime México celebra su quinta edición en el Centro Banamex, en la cual rinde homenaje a las mejores cocinas del mundo, el arte y la arquitectura. Además de las deliciosas propuestas culinarias, se crearon seis espacios distintos, los cuales fueron intervenidos por diferentes despachos de arquitectura y diseño de interiores, quienes lograron conceptualizar el funcionamiento y la esencia de diversos utensilios de la cocina mexicana, como el molcajete, el comal y el molinillo. La idea fue representar lo que nuestros proyectos comúnmente tienen como concepto de diseño, que es tener una fusión entre la arquitectura interior y el diseño interior. En este caso, el diseño interior o el mobiliario es más bien representado por la gastronomía y la comida, la importancia de la comida y cómo se relaciona con la arquitectura interior. Entonces, fue muy importante el que la arquitectura interior no sea el protagonista, sino tenga un balance con lo que es la degustación de una comida gourmet. Platillos como aguachile de callo, filete de ternera y tarte emperatriz de chocolate fueron los favoritos de los miles de invitados que disfrutaron del festival durante tres días consecutivos. Bueno, esta es mi tercera vez que vengo y la verdad es que el nivel de organización, los eventos, el nivel de gastronomía es muy superior de la primera vez que yo asistí al milécimen. Extraordinario evento, es el mejor evento de México. Informó Ingrid Rivera Te invitamos a seguir cuestionando la información en los siguientes videos.